¿Cómo están todos y bienvenidos a Inglés Total? Acá estamos con mi hijito Pierito de 10 meses que está mal, está mal de los bronquios Yo también estoy un poco mal, pero él está un poquito peor Y es que acá en Lima estamos en un cambio de clima y nos ha afectado A mi esposa también le ha afectado, así que imagínense Pero acá estamos con la actividad número 15 de Conversation and Speaking Es una categoría muy importante, ya que sé que muchos alumnos están esperando solamente a la clase de gramática Pero no se dan cuenta que gramática no lo es todo Yo tengo muchos alumnos que son muy buenos en gramática Pero cuando conversan, la verdad que no saben cómo conversar ¿Y saben por qué? Porque no saben frases y no saben qué decir en diferentes situaciones Así que es muy importante, repito, muy importante que presten atención a esta categoría Conversation and Speaking Esta es la actividad 15 y vamos a aprender cómo cerrar una conversación en inglés Todas las clases de Inglés Total, las lecciones y actividades, artículos, videos Están en inglesetotal.com y son completamente gratuitas Así que vamos a comenzar con esta clase Y espero que mi bebito me deje hacer esta actividad Siempre que tengan a disposición una lección con audio Como esta va a ser acompañado con una lección escrita Así que sigan esta lección con la parte escrita que siempre van a encontrarla en inglesetotal.com Es la lección 15 de la sección Conversation and Speaking Como vemos en la sección escrita hay dos partes Hay pre-closing y closing Que es pre-closing es antes de cerrar la conversación Y por supuesto closing es cerrando la conversación Ay, mi hijito me acaba de meter el dedo a mi ojo Entonces lo único que vamos a hacer es leer las diferentes frases que podemos utilizar para cerrar conversación O cerrar una conversación Vayamos a la parte donde dice pre-closing Primera frase es It's been nice talking to you Ha sido agradable platicar o conversar contigo Ahora, ¿cómo practicamos estas frases? Una, no hagan o no lean o no lo aprendan palabra por palabra Hay muchos alumnos que aprenden así, escuchen incorrectamente It's been nice talking to you Si lo leen así varias veces El cerebro no va a advenecer la frase de una manera fluida Ustedes tienen que repetirla fluidamente No importa si es lento, tampoco tiene que ser demasiado lento Y no importa si es rápido, tampoco tiene que ser demasiado rápido Por ejemplo, ustedes pueden hacer así It's been nice talking to you O si no, it's been nice talking to you Lo puedes ir un poco lento o rápido, no importa Pero lo importante es que sea fluido ¿Ok? Así que una vez más, repitan It's been nice talking to you Segunda frase I'm sorry, but I have to go now Lo lamento, pero tengo que irme ya ¿Ok? Noten como no pronuncio esta frase de una manera lineal Como un robot I'm sorry, but I have to go now Si no es con entonación ¿Ok? Es muy importante esto ¿Por qué? Porque ustedes cuando practiquen frases Tienen que meterse a la situación No es una cuestión de Ah, bueno, el profesor me está dando frases Entonces simplemente voy a repetirlas No, el cerebro no va a almacenarlo correctamente Usted tiene que creérsela Usted tiene que crear la situación en sus mentes Y producir estas frases Así, de esta manera van a poder almacenar mejor estas frases ¿Ok? Una vez más I'm sorry, but I have to go now Siguientes dos frases Thanks for your information Thanks for your time Thanks for that information Thanks for your time Gracias por la información Gracias por su tiempo De repente alguien vino Les ayudó para hacer algún trámite Algún papeleo Es una buena frase Siguiente frase es parecido Thanks for taking the time to talk with us Un poco más larga, ¿no? Thanks for taking the time to talk with us Gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros Ahora Les estoy dando una lista de frases Pero yo les recomiendo que elijan, por ejemplo Tres o cuatro que les guste ¿Para qué? Para que puedan practicar esas tres o cuatro Lo importante es poder tener variedad Hay muchos alumnos que solamente tienen una frase Para una situación Y esto hace que suenen Que su inglés no sea tan bueno Las personas que son fluidas Las personas que son Que hablan como nativos Es porque tienen diferentes frases Para una situación Que pueden expresarse De manera natural Y hacer esto es aprender diferentes formas De expresar una idea No es solamente aprender una forma Es por esto que es importante aprender frases Porque yo muy bien puedo darle una frase Y ya está Pero no Les doy diferentes frases Para que puedan sentirse más cómodos Para que puedan tener opciones ¿Ok? Así que por ejemplo Si esta frase es muy larga Thanks for taking the time to talk with us Entonces no lo practiquen Comiencen con algo Que ustedes se sientan cómodos ¿Ok? O de repente por ejemplo Las otras frases ya Ya la saben Entonces pueden aprender esta frase ¿Ok? Todo paso a paso Las siguientes dos frases son muy importantes Y vamos a ver un tema Estamos en la actividad escrita ¿Ok? InglesTotal.com Siguiente frase I'll give you a call Te daré una llamada And I'll send you an email Te enviaré un email Dos muy clásicas Pero lo que quiero ver acá Es como Los nativos Hacen para unir palabras Por ejemplo Siempre es muy común Unir cuando tienes un object pronoun Me, you, him, her Un pronombre Lo unen con El verbo Que antecede al pronombre Por ejemplo En este caso Give you ¿No? No lo pronuncian I'll give you A call No Dicen I'll give you Lo unen Ahora ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchos alumnos Que vienen y me dicen Profesor Yo cuando escucho No entiendo Escucho un listening Y no entiendo Pero después leo Y sí entiendo Entonces no sé por qué Cuando lo escucho No entiendo Y muchas veces Es porque los nativos Unen las palabras Igual que Igual que en español También lo hacemos acá Así que ellos Unen las palabras Entonces cuando El alumno las escucha No las entiende Porque Ellos esperan Un give you O cuando Por ejemplo En este caso I'll give you a call Esperan escuchar A call Pero Lo que escuchan Es I'll give you a call Entonces por supuesto Acá es muy fácil Porque ustedes están Que leen Pero Lo que pasa Es que muchas veces Los nativos Unen las palabras Y los alumnos No entienden Es por eso Que les recomiendo Que practiquen Uniendo las palabras En las frases Entonces practiquen Repitan I'll give you a call I'll give you a call Ok No digan I'll give you a call Sino Como frase Y también La otra Que es I'll send you En email Send you Lo une Y email Con and También lo une I'll send you An email Así que practiquen Estas dos frases Son muy comunes Y la última Las últimas Estas tres frases Son de preguntas How do I get In touch with you How can I reach you How can I contact you Una vez más How can I get in touch with you How can I reach you How can I contact you Que quiere decir Cómo me mantengo En contacto contigo ¿No? Que es una pregunta De repente Una buena forma Antes de que termines La conversación Estas fueron Las frases Del pre-closing Vayamos a las frases De closing Primera frase De ya cerrar La conversación Que es el closing Hi Carlos Sorry for interrupting You What are you doing? I'm making my class Activity number 15 Conversation speaking I see Zeja at your streams Ok Um Well I'm sorry But I have to go now I need to prepare My baby's food Bye bye Take care Bye That was my wife Marisu After a long Time she hasn't spoken To In any of our classes Ok Esa era Mi esposa Marisu Va a ser La comida del bebé Ok Continuemos entonces Con Cerrando la conversación Las frases Primera frase En esta sección We'll see you on Friday Ok Otra vez Vemos el We'll see you Se unen We'll see you Y después On Friday Puede ser On Monday Puede ser Next week Bueno En este caso Nos vemos el viernes Ok We'll see you On Friday Siguiente frase See you next week See you next week Ahora Háganlo con Con ganas See you next week Ok Diferentes formas Pero Recuerden Siempre pensando En el contexto Siguiente Si es que tienen Una tarjeta de presentación Por ejemplo Let me give you My business card Let me give you My business card Y le entregan La tarjeta ¿No? O No tienen una tarjeta Y quieren pasarle Su email Or office number Entonces Dicen Here's my email Here's my office number La frase Here's O here is Es para Dar algo Ok Cuando ustedes Tienen algo a la mano Y se lo entregan A otra persona Pueden decir Here Por ejemplo Si van a Si van al aeropuerto Le dices Here's my passport Ok Here's my ID number Ok Así que esta frase Repito una vez más Here's my email Here's my office number Siguiente frase También muy como Muy buena Let's keep in touch Let's keep in touch Ahora Let's keep in touch Es Mantengámonos en contacto En este caso La frase completa Que he puesto En la lección Es Let's keep in touch By email Ok Si simplemente Quieren Obear el By email También funciona excelente Let's keep in touch Y también Es muy común Simplemente decir Keep in touch Ok Will be in touch Es otra forma Es una variante Will be in touch Repetí Will be in touch Ok Y dos últimas Call me if you have any questions Llámame si tienes alguna pregunta Call me if you have any questions Noten otra vez Como uno Las palabras Call me If you have any questions Call me if you have any questions Y la última Email me Ok Para terminar la lección Voy a repetir las frases Una vez más Empezando desde Pre-closing Hasta el final Así que repitan Ok See you next week See you next week Let me give you my business card Here's my email Here's my office number Let's keep in touch by email We'll be in touch Call me if you have any questions Email me Ok Así que hemos visto puntos importantes Hemos aprendido que las frases se aprenden en contexto Se aprenden como un conjunto No palabra por palabra Se practican para que tengamos diferentes formas de expresar una idea También hemos visto que los nativos unen las palabras Así que es muy importante practicar eso ¿Para qué? Para entender Y para sonar mejor Para pronunciar mejor Ok Así que gracias por su tiempo Disculpen que estoy un poco afónico El lobito ya se ha ido a dormir Así que nos vemos en la siguiente clase De inglés total Y recuerden 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 Que presten atención a las diferentes secciones que hay No solamente esperen las clases de gramática Ok Así que vean Y lean Y escuchen las diferentes lecciones que tenemos en nuestras Diversas categorías Así que nos estamos viendo En una próxima oportunidad Saludos Bye bye